Hola, buenos días. Ahora mismo vamos a proceder a hacer una prueba con Kinect. ¿Qué juego vamos a probar? The Rising para Xbox 360, uno de los grandes imprescindibles del juego y de la consola. Hemos tenido la suerte de tener la colaboración de la Universidad de San Yordero de Chusta para que creen un parche para nuestra Xbox 360 y así poder configurar nosotros los juegos que queramos para jugarlos con Kinect. Vamos ahora a procederlo. Lo malo es que la Xbox 360 tiene acento de gallego. Así que vamos a hacerlo. Xbox, el juego de The Rising, de los zombies. ¿Ha empezado? ¿Vamos allá? Ya vamos a esperar configurar el juego. Vamos a empezar una nueva partida y vamos a subir el volumen. No, hermano no tiene pilas. ¿Se ve bien? Va, vamos allá. ¡Star! ¡El vos, Star! ¡El vos, Disco Lulo! ¡Evo! Inicia partida. Nueva partida de 72 horas. Estamos al nivel 23 con la idea que vamos a tener unos pequeños problemas. Ahora empecemos. Evo, pausa. No queremos escenas. Queremos pasar de ellas. ¡Evo! ¡Pasa esta mierda! ¡No quiero hacer fotos! Tiene un montón de helada. Es un protocipo. Tiene un montón de helada. ¡Evo! 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 eso cansa mucho más de lo que parece no vamos a hacer mucho no vamos a hacer mucho no vamos a hacer mucho solo vamos a hacer una pequeña matanza de zombies intentamos matar a las 50 así que vos pasa esa mierda por favor no quedes cenas y ahora el pie está bueno y que no quiero hacer fotos coño no quiero fotos coño que quiero pasar a coger la tele coger la tele coño puto nada es que esta puta cámara no funciona o que atención vamos a la tele ahora voy ojalá una poca de zombies no fuese así de difícil huyamos huy es vos ojalá una poca de zombies no fuese así de difícil huy ojalá una poca de zombies no fuese así de difícil ojalá una poca de zombies no fuese así de difícil experiencia con kinect esperamos que los futuros juegos como kinect y mails kinect ride kinect sports kinect adventius esperamos que los próximos juegos pensados personalmente para kinect mejoren nuestra experiencia porque aquí ha sido un puto infierno muchas gracias muchas gracias y gracias por vuestros tiempos 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 y gracias por vuestros tiempos